Muchas personas tienen prácticas inadecuadas a la hora de ingerir medicamentos. Pasar por alto la fecha de caducidad o automedicarse son algunos de los errores más comunes. Otro problema es desconocer detalles sobre la legalidad o la elaboración del medicamento. De allí que el INVIMA plantee soluciones atentos. No caigan el error de ingerir un medicamento solo porque se lo recomendaron. Verifique primero la calidad. El INVIMA tiene un excelente programa que se denomina Demuestra la calidad. El programa se alimenta de las notificaciones que hacen los médicos de los efectos adversos o de los fallos terapéuticos que se presentan con las moléculas que se prescriben. El informe más reciente se publicó en el 2015. En él se detallaron las medicinas que no cumplían con las pruebas. Dentro de ese grupo vale la pena resaltar que de los lotes investigados por el INVIMA, de la mezcla Levonorgestrel-Extradiol, que es el principal anticonceptivo oral utilizado por las jóvenes, el 38% de las muestras no logró la disolución y por ende estamos hablando de medicamentos de dudosa calidad en su elaboración. Mencione cualquier cambio que presente su organismo cuando tome el medicamento. Esto evitará complicaciones a futuro en otro paciente. Es por eso que si usted presenta un efecto adverso o presenta un fallo terapéutico con cualquier medicamento, es indispensable que se lo comunique a su médico para que este a su vez por obligatoriedad lo notifique al INVIMA y podamos empezar a seleccionar los medicamentos de la mejor calidad y a tomar los correctivos pertinentes para garantizar su eficacia. Según el INVIMA, en Colombia no existen productos farmacéuticos de venta libre para adelgazar, quemar grasas, reducir tallas, controlar el apetito o perder peso. Desde su celular usted puede verificar qué productos tiene en este registro marcando asterisco 767 número.